Y vamos a comenzar presentándoles a quienes todavía no conozcan, al poeta Sergio García Zamora, que nos acompaña esta tarde. Muy buenas, bienvenido a lo primero de todo, Sergio. Muy buenas tardes, muchas gracias, Nacho. Al que tenemos que dar la enhorabuena por un reciente reconocimiento, uno más, y ya van unos cuantes. Es el premio Emilio Alarcos, uno más que sumar, que yo no sé si ya caben en la vitrina, Sergio. Ganar premio es una cuestión, es casi que un doble desafío. Uno se enfrenta a un doble juicio, el juicio de los contemporáneos y el juicio de la eternidad, y el poeta quiere ganar los dos juicios. Por lo tanto es un alucinado. Imagínate que te juzguen dos veces por un mismo crimen. Eso es ilegal. Totalmente ilegal. La poesía es ilegal, subversiva, revolucionaria. Y apela siempre al sentido del deseo del hombre. Y eso me parece que es fundamental. Cuando un poeta hace una afirmación, más que una verdad, que sería trabajo del filósofo, lo que está diciendo es un deseo de lo mejor del ser humano. El carácter desiderativo que tiene la poesía es algo que está todo el tiempo manifestándose. Y ha sido mi deseo que este libro, que se titula El pan y la palabra, sea una oda, un canto, un homenaje a esta tierra de campos que me ha acogido para felicidad mía y de mi familia. Claro, porque este vínculo con Palencia, si no recuerdo mal, comenzó, o se afianzó con ese premio de poesía Jorge Manrique. Así es. Ese premio de poesía al cual envié por el solo nombre de Jorge Manrique, un gran poeta, una lección para todos los poetas. Basta escribir un gran poema como Las coplas a la muerte de su padre para ya quedar inmortalizado, para ya quedar en la historia de la literatura, no española, sino universal. El sentido de la existencia me parece que es la primera contingencia a la que se enfrenta todo ser humano. Por lo tanto, el gran tema de la literatura y del arte y de la filosofía va a ser la cuestión de la muerte, la cuestión de nuestra condición finita, que yo creo solamente se puede equiparar al sentido que da la vida del amor. Por lo tanto, Eros y Tánatos, amor y muerte, van a ser las dos grandes corrientes que van a nutrir toda literatura, todo arte. Claro, precisamente el otro día hablamos en una sección de filosofía, por así decirlo, de la inutilidad de las cosas o de las cosas que sobre el papel pueden parecer inútiles, y poníamos en ejemplo muchas veces las artes, y que hay quien considera la poesía inútil. Hasta que necesitamos nutrir el alma porque hemos tenido una pérdida, porque queremos expresar algo que sentimos y no sabemos cómo, y recurrimos a la obra de otros o a la obra propia, a dar rienda suelta a la creatividad de uno, pero la poesía muchas veces nos da esas respuestas. Muchas veces puede resultar inaccesible o difícil de entender, pero también muchas veces es la salida perfecta para lo que llevamos dentro. Yo creo que ha sido en mi vida esa la divisa, que la poesía te humaniza, que la poesía hace que lo mejor del hombre, de tu semejante, salga a flote y por lo tanto podamos ser mejor personas. Forner hablaba de que la literatura era solamente una pequeña llama que se enciende en la noche, no para abatir esa oscuridad, sino para darnos cuenta del tamaño de esa oscuridad, para poder ver bien esa oscuridad. El sentido del hombre, la dimensión del hombre, sin la literatura y sin las artes, sería totalmente otro. Sería el de las bestias, sería el de los animales sin raciocinio, sería ciertamente inútil. Para mí la inutilidad que tiene el arte y la poesía es la verdadera utilidad del hombre. Hablaba al principio de ese doble deseo. Yo creo que quizás es más difícil el reconocimiento, vamos a decir, ese pasar a los anales de la creatividad, de los grandes nombres de la poesía. Es más difícil porque además es más injusto en el momento contemporáneo, en el momento de la vida del artista. Muchas veces los que trascienden o más trascienden o más relevancia, más eco adquieren con el tiempo, son aquellos más incomprendidos en su momento. Siempre está el paradigma o el ejemplo de Van Gogh, el gran incomprendido cuyos cuadros después se revalorizan hasta límites insospechados, hasta batir récords. En la poesía, claro, como en cualquier arte, uno aspira a trascender, pero igual también hay que aspirar, o no sé si es compatible con llevar una vida en la que no tengamos esa imagen, por ejemplo, de Van Gogh, de una vida desgraciada, incomprendida. Es un difícil equilibrio. Yo creo, Nacho, que el poeta es como un espartano que va feliz a la batalla por el solo hecho de ir a la batalla. Por lo tanto, la vocación, el atender a una vocación, que justamente la palabra vocación lo que quiere decir es eso, tener una voz a la que uno escucha, a la que uno responde, es lo fundamental. Toda la persona que sigue su vocación encuentra un sentido para su existencia, una justificación para lo que hace. Y por lo tanto, que los contemporáneos te juzguen bien o mal es un añadido, es una sobreabundancia. Siempre queremos ser reconocidos, siempre queremos tener una incidencia en la vida de los otros. Pero yo soy muy feliz escribiendo. Es un tormento gozoso, es como el tormento de los místicos, que el sufrimiento, el éxtasis de Santa Teresa es equiparable a un momento casi que orgásmico. Entonces, hay un placer en ese dolor que el poeta a la vez lo va sintiendo. Se confunde, como en la mística, el creyente con la divinidad. Por lo tanto, el poeta y la poesía llega un momento en que se confunden también. Oye, yo no creía lo que veía en la entrevista de Camilo José Cela, de La Mosca de la Televisión, pero ya estoy a punto de creerlo. Yo pienso que el hombre está haciendo una pregunta al universo, pero no puede quedarse para escuchar la respuesta. No puede quedarse el individuo, pero sí se puede quedar la especie. Ojalá que la especie entienda de qué va el sentido de la vida y que esa pregunta que la han hecho tantos anteriores a nosotros y que la van a hacer tantos después de nosotros, haya alguien que por fin tenga la respuesta. La respuesta para mi poesía, en primer lugar me la estoy dando yo mismo hoy. Creo en la poesía. Eso que puede parecer como si alguien dijera, creo en la utopía, pues creo también en la utopía. Ese es mi sentido de vida y es con el que me despierto cada día y feliz de ello. De ir a la batalla por el solo hecho de ir a la batalla, Nacho. Bueno, más nos vale creer en la utopía, si no, mal futuro tenemos, a qué podemos aspirar, ¿no? Hay que aspirar a lo mejor o intentar aspirar a lo mejor. Perdona que yo cite a tantos autores y no me cite y no tenga opinión propia prácticamente, pero Kafka dice en sus cuadernos algo tremendo. Dice, si estoy condenado a muerte, estoy condenado a defenderme hasta la muerte. Es decir, el asumir un desafío, una contingencia y hacerlo con entereza. Tener todas esas virtudes que a veces hemos olvidado y que, como hemos olvidado el adjetivo honorable, creo que esas virtudes de templanza, de entereza, de fortaleza, de espíritu, cada día las vamos olvidando un poco. Se ha ido con el ritmo de los tiempos. Entonces, el espíritu como que ha enflaquecido, como que no estamos dispuestos a tener un sentido a veces estoico, sino es más bien epicúreo, es más bien hedonista y nos falta un poco de estoicismo a veces. Mis padres vivieron muy sacrificadamente, viven muy sacrificadamente. Mis abuelos vivieron más sacrificados. Mis abuelos fueron campesinos, mis padres obreros y yo pretendo ser un hombre de letras. Por lo tanto, creo que ese sacrificio y esa resistencia, a nivel individual, a nivel familiar, fue una lección transmitida y que yo aspiro a que mis hijas vivan y tengan una vida mejor que la mía, por supuesto. Debe ser la aspiración. ¿Qué momento se rompe esa cadena? Efectivamente, hablábamos de campesinos, obreros. Uno podía estar llamado a continuar con cualquier tipo de trabajo, vamos a decir, más funcional, ¿en qué momento nos desviamos hacia el mundo de las letras, nos atrapa la poesía e incluso damos el paso para decir, vamos a apostar por la lírica como una forma de vida? Eso, todos los poetas, según mi maestro Roberto Manzano, tienen una teoría carismática y explican a partir de un sentido que es falso, un hecho que es falso, para darle un carisma y una leyenda a su historia personal, como poetas. Yo digo como Lucian Blaga, mi poesía no viene a aclarar un misterio, sino que viene a sumar otro misterio. Por lo tanto, el misterio del cual proviene mi vocación es tan genuino y tan válido como el misterio hacia donde va mi vocación. Mis abuelos vivían poéticamente. Es decir, personas prácticamente analfabetas tenían un sentido de vida poético. Porque en mis abuelos se combinaba algo que también hemos olvidado, que es ética y estética. Parecen dos cosas distintas y son lo mismo. Parece que lo que está fuera de la página es distinto de lo que está dentro de la página, cuando en realidad es lo mismo. Mis abuelos vivían poéticamente desde una ética. Era la poesía, era la poesía de la eticidad, era la poesía de la axiología, de los valores. La fraternidad, el amor, la empatía. Y eso para mí fue fundamental. Eso cala, ¿no? Se transmite al final también de generación en generación. Y tener un paisaje natural. Es decir, vivíamos en un pequeño pueblo en Cuba, pero iba al campo con mi abuelo. Sembraban arroz para poder sobrevivir. El arroz era como la moneda de cambio. Cambiábamos arroz por todas las cosas. Por zapatos, por ropa, por otro tipo de comida. Y ver amanecer en un campo de arroz, como supongo que es ahora, ver amanecer en un campo de trigo o cebada, es para mí una de las imágenes que me queda para siempre de poeta. Mi padre, el primer libro... Traducir eso en palabras. Es complejo, pero el poeta habla a partir de la imagen, a partir de la imago, como diría José Lezama Lima. Mi padre, el primer libro que me regaló era un libro prácticamente ágrafo, Nacho. Era un libro prácticamente sin letras. Yo no recuerdo las letras. Lo que sí recuerdo es que en aquel tiempo todavía llegaban libros del antiguo campo socialista, libros que se hacían en Cuba y se imprimían en Rusia y se volvían a traer. Eran libros muy fuertes, eran libros bellos, policromados. Y este era un muestrario de los caracoles endémicos cubanos. Era un muestrario de las polimitas, esos caracoles propios de Cuba, llenos de colores. Y yo me quedaba fascinado, alucinado, con ver esa suerte de espiral que dibuja el caracol y que sea una espiral colorida. Esa figura para mí es también otra de las imágenes que como poeta me ha quedado. No recuerdo las letras, no recuerdo las explicaciones científicas, no recuerdo los nombres en latín propiamente del caracol, pero sí recuerdo la imagen. Y recuerdo que ese fue el primer libro que mi padre me regaló. Estamos hablando de regalar libros, no me puedo resistir a la tentación de que haya muchos espectadores que nos estén viendo y que quieran acercarse a su poesía o que quieran invitar a otros a acercarse a la poesía de Sergio García. ¿Dónde van a poder encontrar ejemplares de los distintos títulos que son muchos que han sido premiados y reconocidos? Bueno, lo van a poder encontrar en todas las redes de librerías de España. He publicado siete títulos aquí en este país. Tengo una historia literaria detrás en mi país, más de 24 títulos que he publicado en Cuba, que lamentablemente no son libros que me pude traer conmigo, no son libros a que el lector en general hispano pueda acceder. Cuba es una isla en todo el sentido de la palabra isla, sobre todo también para la literatura que allí se hace, que en alguna medida padece de una suerte de autofagia, de una suerte de endogamia que yo creo que le hace mal. Y que las jóvenes generaciones han dado cuenta de que hay que salir, que hay que ir hacia los otros extremos, porque a lo mejor donde verdaderamente descubramos Cuba no es en ella. si no fuera de ella. Estos libros están a la venta en la red de librerías, aquí en Palencia, en la librería de iglesias. Por ejemplo, este cuaderno que se titula Los maniquíes enfermos, uno de los libros que más me complace como autor. Y sobre todo estos dos cuadernos, estos dos libros. El Manrique del que me hablabas, que me parece un premio que me cambió la vida. Levanta un poco para que lo vea la gente. A la otra, a esta otra, a esta otra cámara de ahí. Y este que es el último libro que he publicado, que tengo cierto pudor en decir que es una obra mía, porque en realidad es una selección de 22 jóvenes poetas cubanos, y que se titula Plan para matar al emperador. Todos tenemos un emperador a quien matar, o todos tenemos que hacer un plan para matar a ese emperador, a quien tiene cierto poder sobre las cosas que amamos y que no hemos podido realizar. Igual hay otras ideas. El tiempo, la literatura, algunos harán una lectura más política que literaria. Yo solamente he conformado, he reunido a los conspiradores, y sobre lo que vaya la conspiración ya es asunto de cada lector. Bueno, agradezco mucho a la editorial Cálamo, a José Ángel Zapatero, que hace una edición impecable, es muy respetuoso con el trabajo, con el texto, y son dos libros que están... Bueno, este ya desde el 2019, pero este está recién salido. Entonces, si alguien quiere saber los derroteros de la nueva joven poesía cubana, pues aquí está. Una muy buena opción, tienen unas cuantas para elegir, lo mejor efectivamente es darle una oportunidad, conocerlo de primera mano, y así quizá para muchos sea una forma de conocer mejor a Sergio García de Zamora, su trayectoria y un poco su sentir, que algo yo creo que ya ha dejado traslucir en la entrevista, ojalá que lo podamos ver más en profundidad más adelante, pero por lo menos la gente tiene la oportunidad de poder leerlo de primera mano. Sergio, muchas gracias por haber venido, enhorabuena por el premio, y que venga mucho más. Muchas gracias, ojalá que siga la cosecha como sigue en tierra de campo, la cosecha del trigo y la cebada.